Este es el Wallabot. Detecta tuberías, cables y listones de madera o metal en paredes de yeso y cemento. El Wallabot emite señales y recibe reverberaciones que más tarde traduce en información útil para usted. Conecte el Wallabot a su teléfono. Puede comenzar a escanear las paredes con uno de los tres modos disponibles. El primer modo que recomendamos utilizar es el modo Pan. El modo Pan le ofrece una visión panorámica general y rápida de lo que hay detrás de la pared. Ahora que he escaneado la pared, tengo una idea más clara de dónde están los listones. Están aquí, aquí y aquí. El modo Imágenes le ofrece una representación gráfica clara de los objetos que hay tras la pared. Veo que aquí hay un cable o una tubería. Y ¡voilà! El Wallabot ha encontrado un listón. Para encontrar el centro del listón, pase al modo Experto. Solo tiene que mover ligeramente el Wallabot sobre el listón y ajustar la barra de intensidad si es necesario. Modo Experto siempre le ofrecerá la visión más precisa de la pared. ¡Enhorabuena! Ahora puede taladrar o golpear sabiendo exactamente lo que hay tras la pared.